Y así llegamos al cuarto y último segmento de esta transmisión. Vemos en pantalla al señor Alejandro Silvestri, pero le propongo basarnos en la acción entre Bustillo y Julio Grimau. Bueno, Bustillo abre la mesa con Rey y 7 en suite. 800 puntos es lo que elige y Grimau paga con 10.5 de la misma suite que Bustillo. Vamos a ver las comunitarias. Uy, esto va a traer un problema. Las mismas son 7, 4, 8, dos picas. Ambos tienen proyecto color. Grimau pasa, Bustillo apuesta 1.000. Recordemos que aparte del proyecto color, él tendría el par de 7. Y guarda con las odds reversas implícitas, Sergio. Exactamente. Viene el turn, en este caso es el 5 de trébol. Donde ahora vemos que Grimau conecta el 5. Pero Lea tiene el 7 de pica y el gran proyecto. Cuando llega el River, ojo que acá va a haber muchas fichas al frente. Así es, se concreta el color de ambos jugadores. Quienes temían la escalera, no está. Lo que hay es un color. Vamos a ver cuántas fichas termina perdiendo Grimau en este pozo. Ambos han conectado el color. Sale haciendo una apuesta de 3.000 puntos. Si bien no tiene el color Nats, Bustillo está muy cerca de tenerlo. Y va a querer extraer más valor de su mano. Sí, yo creo que va a ir. Ahí está, todas al frente. Este, 13.000, paga Grimau. No le va a gustar nada ver el color más alto. Lamentablemente para él. Y así Leandro Bustillo se dobla tempranamente en este torneo internacional de corrientes. Continuamos con la acción en este cuarto segmento. Y en este caso vemos un all-in entre Vuela y Zanabria. El par más alto es de Vuela. El top par con el top kicker es para Zanabria. Qué manito. Una de cada 221 veces, Sergio. Así es. Y quiero informarle que este es el primer rebuy del torneo. Este señor, que se acaba de ir, es el primer jugador que hace un rebuy en el torneo internacional de corrientes. Qué título se ha llevado este excelente jugador. Ahí vemos cómo realiza la recompra. Mientras pasamos a una nueva mesa. En este caso vamos a ver un pozo de tres jugadores. López, Franco y Ganrel. Bueno, vemos a Asdama-Suite. En este caso de Picas. Par de Jotas para López. 1500 fue la apuesta de López justamente. Ganrel ha pagado. Franco está pensando qué hacer. Paga y vamos a ver el flop. El mismo es As, 5-2. Franco se da check. Es importante destacar que se han dado vuelta dos tréboles. Lo que abre un proyecto a color. Y viene la apuesta de López. López apuesta 2.500. Está tratando de sacar información. A ver dónde está parado con su par de Jotas. Y obviamente, si encuentra resistencia en Ganrel, seguramente va a sacar la información de que la otra persona tiene el As. Ahí está. En este caso lo hace, 5.000. Y sube su valor el As. Cuenta cuánto es su stack remanente. Una resubida importante. Yo no creo que López pueda pagar. No sé qué piensa usted. Y son demasiadas fichas al frente. Ahí está. Ganrel le muestra el As. Muy bien. Tiró sus Jotas López. No se enamoró de sus cartas. Y, bueno, por consiguiente no perdió fichas. Y ahora tenemos en imagen a un amigo de la casa. Al señor Gabriel Lovalvo. Quien sale apostando 1.500. Con rey 9 off-suite. Pacheco paga. Ahí vemos el turn. Es un rey. Ha logrado conectar el top par. Pacheco, en este caso, con el middle par. Lovalvo hace valer su rey. Apuesta 5.500. Y a pensar Pacheco. Y a pensar Gallardo. Bueno, el tema... El rey lo incomoda, obviamente, a Pacheco. Él venía ganando la mano hasta ahí. Como bien decía usted, con el top par y top kicker. En este caso decide pagar. Hay un pozo más que interesante. Y se da vuelta un 5 de corazones. No llega al trébol, si es que alguien pensaba disfrazarse de color. Lovalvo sigue ejerciendo presión. La apuesta es de 11.000 puntos. Ahora le pregunto. Si el 5 no modifica nada y Pacheco no le creyó el rey, debería pagar. Exactamente, debería pagar. Pacheco no lo pone a lovalvo en el rey y por eso pagó en el turn. Vamos a ver qué hace. Se está tomando su tiempo, como se dice en la jerga, para tanquear. Trata de sacarle información hablándole. Gabriel, un viejo zorro del póker, no va a ceder. Pacheco foldea y el señor Gabriel Lovalvo se lleva una nueva mano. Así es, Gabi, con varias fichas para su stack. La verdad, me quedé con ganas de un poquito más de análisis de la mano. Quedamos cortos con el tiempo. ¿Qué dice usted? Bueno, le propongo pasar a Brian Zaslavchik y el análisis de esta mano en particular. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Brian Zaslavchik y esto es la jugada del día. Hoy les traigo una mano muy interesante de Gabi Lovalvo contra Fabián Pacheco en la que el concepto de la apuesta de Lovalvo en el River es lo más interesante de la mano. ¿Vamos a verla? Gabi Lovalvo apuesta 2.100 y Pacheco paga. En el turn es una K de tréboles poniendo un segundo proyecto de color, posible escalera. Y Lovalvo vuelve a apostar, esta vez 5.500. Y Pacheco vuelve a pagar. Y al River es un 5 de corazones. Y Gabi Lovalvo apuesta 11.000. Está costando 11.000. Apuesta 11.000. Una apuesta enorme considerando la mano que tiene. Uno creería que en ese caso estaría polarizado su rango. Pacheco se toma su tiempo para pensar. Es una gran apuesta en un nivel como este. Son casi 20 ciegas. Pacheco es un jugador regular del circuito. Pero no es un jugador profesional a diferencia de Gabi Lovalvo. Toma su tiempo Pacheco. Tiene una muy buena mano. Pero una vez que Gabi Lovalvo le tira tres barriles. Deja de ser una muy buena mano. Le pregunta si va a mostrar. No es una buena idea decir que uno va a mostrar en este caso. Y termina foldeando mostrando las cartas. No es la mejor idea mostrar que estamos foldeando ese tipo de manos. Lo interesante de la apuesta en el River. Es que Gabi Lovalvo no polariza su rango. O sea, parece que está polarizado. Pero en realidad lo que él está haciendo es un range merge. Un range merge es cuando uno apuesta una mano de fuerza intermedia. Tratando de que nos paguen con bluff catchers. Con manos un poco peores. En este caso podría haber pasado. De hecho, la mano de Pacheco era casi ideal para que le pague en relación a la mano de Lovalvo. Sin embargo, no recibió el pago. Es una apuesta interesante porque yo hubiese apostado un poquito más chico en el caso de Lovalvo. Tratando de sacarle valor a Pacheco. A diferencia de apostarle demasiado y que Pacheco haga un call demasiado grande. Creo que en este caso, de todos modos, la apuesta es muy buena. Porque la idea está muy bien. Pero yo hubiese apostado un poquito más chico. Desde la perspectiva de Pacheco. Una vez que Gabi Lovalvo nos tira tres barriles. Es muy difícil pagarle. Es muy difícil pagarle con manos intermedias. Ni hablar de manos buenas. En resumen, la mano es bastante interesante. Porque la apuesta del River de Lovalvo. Trae un concepto. Que no se ve mucho. Pero que es muy útil y que debería ser usado con más frecuencia. Espero que lo hayan disfrutado. Empezamos a despedirnos de este primer capítulo de esta gran televisación del torneo internacional de corrientes. Ha sido un placer y ha sido un esfuerzo grande de toda la familia de Póker Sport. Que tuvo muchísimas jornadas de trabajo con todo su empeño. Toda la familia de este canal para tratar de entregarles lo mejor en estos 12 capítulos. Marcelo, Doc, nos despedimos hasta el próximo capítulos. Me está emocionando con esos relatos apasionados. Póngale pasión. Pasó muy rápido. Yo quiero agradecerle a usted, Rodrigo, Sergio, a la gente. Discúlpenme, pero la verdad, pocas veces he visto un torneo y unas manos tan interesantes como las que pudieron ver por Póker Sport. Casi se nos queda sin voz el Doc en estos primeros relatos. Va a ir afinando seguramente la garganta. Sergio, placer como siempre por el análisis y por lo lindo que estamos viendo de buen Póker. Porque fueron los jugadores más importantes de la Argentina, sin duda. Sin ninguna duda y yo quiero destacar, vos decías recién, el gran esfuerzo que hizo Póker Sport y también reconocer el gran, pero gran esfuerzo que hizo Casinos del Litoral para poder lograr esta televisación. Y darle al Póker Argentino esa cuestión un poquito de auge, una cosa linda, digamos, que a todos nos gusta. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Mi nombre es Rodrigo García Luzar y estamos en los estudios desde Buenos Aires a través de la pantalla de Póker Sport para lo mejor del torneo internacional del Litoral en Corrientes.